Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Hoy seguiremos hablando de actualidad política ante la inminente elecciones generales y para hablar hoy de política, de elecciones generales, municipales, de obras, proyectos y muchas más cosas. Nos acompaña esta tarde Rosa Méndez, concejala de Conservación del Patrimonio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que te quería preguntar es cómo ves la gestión actual del Gobierno, como en este año dentro, perteneciendo ya en el Gobierno, ¿cómo lo ves? Lo veo muy positivo. Es decir, desde el minuto cero nos encontramos con una cantidad ingente de trabajo en todas las concejalías y pienso que desde el minuto cero nos hemos puesto las pilas todos y las concejalías, pues, pienso que funcionan todas bien, bien. Y pienso que también en este segundo año van a funcionar mucho mejor, porque cierto es que cuando te incorporas a un trabajo que fundamentalmente es de gestión y para ti es nuevo, porque nosotros los concejales mayoritariamente somos nuevos en el tema municipal y en el tema político con cargo, por decirlo de alguna forma. Y claro, cuanto más pasa el tiempo, más te vas dando cuenta de que vas controlando muchísimo más tu área y le pasa tanto a mí como al resto de los compañeros de Gobierno. ¿Y la gestión del alcalde de Jorge Suárez, cómo la ves? Hombre, yo la veo una buena gestión. ¿Te pondrías buena nota? Sí, 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 por supuesto que sí, pienso que sí. Pienso que es un alcalde dialogante, que es un alcalde que atiende a los vecinos como nunca había ocurrido hasta ahora, que tiene el despacho abierto a todo el mundo, que la gente que quiere reunirse con él se reúne. Yo cantidad de veces lo acompaño a la zona del rural para reunirse con asociaciones y todo esto. Pienso que es un buen alcalde. ¿Y qué evaluación harías como concejera de Patrimonio durante este tiempo? Pues mira, me preguntas algo que es complicado, porque la concejalía de Patrimonio, o sea, no es complicado como lo veo, sino que a veces es complicado como se ve desde fuera. La concejalía de Patrimonio es una concejalía nueva, que existe en muy pocos lugares, ciertamente, el patrimonio histórico, Pontevedra es uno de ellos, y yo tuve especial interés en que existiera en Ferrol, teniendo en cuenta los cascos históricos que tenemos y el volumen ingente de patrimonio que se maneja desde el Consejo. Es una concejalía que cuando empezamos a gobernar no tenía equipo propio, sigue sin tenerlo a día de hoy, de modo que esta concejala hace de administrativa, funcionaria, todo tipo de trabajos, y quizás que eso también me ralentiza un poco lo que sería la gestión política, que intento compaginar con todo esto, y de hecho compagino, lo cual lleva consigo que el horario de trabajo sea muy grande, porque es toda la mañana en el Consejo, más las tardes, más visitar instituciones, solicitar ayudas, etcétera, etcétera. Pero pienso que si me tuviera que poner una nota, desde luego sería un aprobado alto, porque en este año que he estado en esta concejalía creo que se han sacado bastantes cosas importantes para la ciudad. Tal vez si empezaras a pensar qué cosas deberías haber hecho, o qué quieres hacer, que te han quedado en el tintero, ¿cuáles serían? Las cosas que quisiera haber hecho serían muchas de ellas si yo hubiese tenido presupuesto propio desde el minuto cero. A día de hoy tampoco tengo presupuesto en la concejalía, ya digo, es nueva. Entonces en los nuevos presupuestos, cuando se aprueben, pues espero tener una dotación económica, que nunca será muy grande tampoco, porque si os he perdido que estamos ante un concello pobre, que ha perdido, un concello pobre en el sentido de que ha perdido población, eso también te rebaja ingresos, y luego pues la propia dinámica de Ferrol, el alto volumen de paro que existe, el tema de las empresas, todo eso es dinero que no entra en el concello. Entonces, bueno, yo entiendo que cuando los presupuestos nuevos se aprueben y tenga una gestión específica para mi concejalía, lógicamente sacaré más proyectos adelante. Pero por eso digo que en este año, sin haber tenido dotación de personal ni dotación económica, creo que lo he hecho bastante bien. Estábamos hablando de presupuestos en el anterior pleno realizado en mayo, el alcalde comentaba que los presupuestos iban a venir lo antes posible. ¿Crees que van a venir este año? Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que... Muchos partidos políticos están dudando de si verdad puede llegar, incluso comentan que aunque yo no llegue en este año, que por lo menos se presenten ya los del año que viene, porque ante el retraso... Bueno, estamos trabajando en los del año que viene, pero también querríamos aprobar los de este año, porque, te digo, concejalías como la mía, me pongo como ejemplo, porque, bueno, necesitan tener un presupuesto y una dotación, ya digo, no solamente económica, sino de personal, y eso solamente se logra con unos presupuestos nuevos. El presupuesto prorrogado, pues es un presupuesto que tú arrastras del gobierno anterior y que no... yo no tengo cabida ahí dentro. ¿Y qué opina de la nueva reorganización municipal? Bueno, ha habido una serie de dimisiones y eso lleva implícito reorganizar, lógicamente. Mis áreas siguen siendo las mismas y yo sigo trabajando exactamente igual ahora que hace cinco meses. Con respecto a lo demás, bueno, pues es algo, digamos, casi interno, que no interfiere para nada en el trabajo diario de las concejalías. Entonces, ¿está de acuerdo con la nueva reorganización? Sí, sí, no tengo problema. ¿Pero qué opina de la decisión de quitarle la dedicación para apadasársela a su compañero o al nuevo edil socialista, Germán Costoya? Bueno, eso ya lo comenté en su momento, cuando se puso en contacto conmigo un periódico de la ciudad y yo ya le dije, o sea, yo no tengo ningún problema en una dedicación exclusiva, porque yo entiendo que al Consejo se viene a trabajar, no a buscar trabajo, ¿no? Todos tenemos nuestros trabajos, todos volvemos a nuestros trabajos y hay que compaginarlo. Mi problema es que al no tener personal, pues todo ese trabajo lo tengo que hacer yo. Entonces, no estar por las mañanas en el Consejo ningún día de la semana y no tener a alguien de referencia para poder decirle, tienes que hacer esto, 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 la verdad es que me complica muchísimo esa concejalía, las dos concejalías. Incluso, bueno, pues en la de patrimonio, pues el tener que desplazarte a Coruña, hablar con la Diputación, gestionar una subvención, eso es complicado. Pero yo espero que en septiembre tenga ya una persona, yo lo digo siempre a mis compañeros, yo con una persona en mi despacho para mí es suficiente, que pueda hacer lo que yo he venido haciendo hasta ahora, ya no pido un equipo, una persona. ¿Y qué opina de estas tensiones que podemos ver en los medios entre Ferrol en Común y el Partido Socialista? Que están totalmente sobredimensionadas, que yo entiendo que los medios tienen que llenar páginas y a veces, claro, entre nosotros mismos, pues sonreímos porque siempre, en cualquier grupo humano hay tensiones, en cualquiera, al margen de la política, pero en este caso las tensiones son unas tensiones políticas, pues es una cosa muy puntual, pero no hay tensión en el gobierno. Las relaciones entre los concejales son buenas, que siempre es lo que importa. Si te funcionan las relaciones humanas, te funciona todo lo demás. Yo estoy convencida. Y puede haber diferencias en criterios, en una serie de cosas, pero es lógico, es un gobierno de coalición y no tenemos por qué estar siempre de acuerdo en todo. ¿Crees que estar...? No, perdona, sigue. No, digo, pero una cosa es no estar de acuerdo en todo y otra cosa es que haya unas tensiones. Yo personalmente no tengo problema con nadie del gobierno y mi trabajo no se ha visto en ningún momento tocado por ningún tipo de tensión. Yo he trabajado exactamente igual ahora que hace un año. ¿Cree que estas tensiones, o no tensiones, sino diferencias entre partidos políticos, puede ayudar la comisión de seguimiento del pacto? ¿Es una buena manera de intentar no tensiones, si no quiere llamarlo así, sino diferencias, evidentemente, porque son dos partidos diferentes y, por lo tanto, con ideas que no siempre pueden ser afines? Bueno, cuanta más gente estudie un problema, entiendo yo, qué más fácil será la solución del problema, si es que es un problema, en el sentido de que es más fácil que 20 personas se pongan al frente de cualquier cosa y lleguen a una decisión, a que lo hagan dos o tres, porque siempre son más mentes, es otra cosa. A mí no me parece mal. Había comentado que no había tenido usted ningún problema, pero le quería preguntar, ¿dónde se encuentra exactamente ahora el busto del ministro Camilo Alonso Vega? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Está escondido bajo una sábana? El busto de Camilo Alonso Vega ahora forma parte de los fondos del Museo de la Ciudad, que es lo que yo pretendí desde el minuto cero, que no se podían mezclar cosas diferentes, el arte es el arte y la persona es la persona, y lo tenemos perfectamente custodiado dentro del espacio donde tenemos todos los fondos del museo, que no están a la luz pública, y ahí seguirá porque ese es su lugar. Y hablando de museos, ¿cuándo podremos disfrutar del Museo de la Ciudad de Ferrol? ¿Y qué podremos encontrar allí? Bueno, eso comentaba hace escasos días. Yo lo que pretendo es, en este año y en el siguiente, lo que queda de este año y en el siguiente, sacar a la luz los fondos del museo, porque realmente hubo exposiciones parciales, algunas muy representativas, otras no tanto, pero lo que yo quiero hacer es la exposición de los fondos del museo. Yo tengo previsto hacerlo en cuatro exposiciones, dos serán ahora este año, y una se inaugura el 15 de julio con los retratos, tenemos unos fondos magníficos de retratos, y luego otras dos exposiciones serán el año que viene. A partir de ese momento y de la última, lo que estoy trabajando, con el técnico incluso de que está en el torrente Ballester, es hacer un catálogo de todos, absolutamente todos los fondos del museo, los que están en buenas condiciones y los que no lo están. Sobre todo para que eso llegue a las personas que son sus verdaderos propietarios, que son los ferrolanos. Igual que comentábamos del tema del busto, pues había otros fondos que nunca se expusieron, pues porque están muy deteriorados, pero tienen su importancia, y yo creo que hay que saber exactamente lo que tenemos. A partir de ahí, yo hablaba del 2018, a lo mejor es en el 2017, no lo sé, no voy a adelantar fechas, desde luego mi idea es acabar esta legislatura con un museo de la ciudad. Y será en ese momento cuando se… no digo el proyecto del edificio, porque el proyecto del edificio ya estoy dándole vueltas, sino el proyecto de musealización, es decir, vamos a exponer todos los fondos, vamos a exponer solo algunos. Mi idea es que cuantos más fondos existan, mejor. No solo lo que sería la Pinacoteca, sino también fondos documentales, fondos bibliográficos, todo aquello que tenga algo que ver con la memoria y la historia de la ciudad. Y en cuanto al centro de interpretación sobre la historia de la ciudad, que va a ser independiente al museo que comentábamos anteriormente, ¿no? Sí, eso sería en la Cuesta de Mella. Ese proyecto también está encarrilado. Ahora mismo falta la dotación económica. Yo ya hablaba que no superaría de ninguna manera los 60.000 euros. Si puede ser menos, pues mejor. Ahí ya partimos de un centro que yo me encontré, que venía con el plan Urban y que había que dotar de contenidos. La línea que yo le propongo desde el minuto cero y que está donde le he vueltas, pues es un poco la línea de la historia de la ciudad. Habida cuenta que la ciudad, personalmente yo no me estoy refiriendo al ferrol anterior a la anexión de Serantes, sino también coger toda la zona de Serantes, que sería el ferrol actual. Yo tenía bastante interés en que ahí se hiciese algo de hincapié en todo lo que sería el patrimonio arqueológico, que, bueno, ya te das cuenta que estamos hablando de un patrimonio que está in situ, no estamos hablando de yacimientos castreños, de necrópolis, como la de Mougá y la de Brion, que son espectaculares. Estamos hablando de un volumen de mamuas, de más de 40 mamuas en un territorio bastante pequeño y que nos encontramos con que esto, cara al Atlántico, es algo importantísimo y no se le ha dado valor hasta ahora a este patrimonio. Bueno, pues hacer cierto hincapié en la parte arqueológica, en la parte medieval y, bueno, después en la llegada a todos los arsenales, siglo XVIII y quedarse un poco ahí. Yo hablaba del tema del Cristo de la Taona, porque me preguntan mucho sobre el Cristo de la Taona. Yo hace años había escrito un artículo hablando precisamente de este Cristo, porque todo el mundo lo databa, pero no fijaban el lugar. Aparece en Canido, después está en una fachada de una casa de allí, de un edificio, etcétera, etcétera. Pero yo ya hace años que mi impresión es que ese Cristo venía y formaba parte del antiguo convento de San Francisco. Habida cuenta que San Francisco, lo que hoy es el parque Reina Sofía, formaba parte también del convento y ese lugar para ello se llamaba Atafona. Posiblemente hubiese una puerta en la muralla del convento que diese a ese lugar. Y, bueno, todas son especulaciones. En investigación, cuando no tienes documentos que te lo certifiquen, pues realmente tienes que tener una teoría, así se funciona, ¿no? Hasta que aparece una mejor en ese momento, se retira la anterior. Entonces, un Cristo de esa gótica, de ese tiempo, que aparece en Ferrol, cuando el lugar más importante religioso en ese momento es precisamente el convento de San Francisco, que tiene al lado, Atafona, donde hoy está el parque, posiblemente una puerta, bueno, pues yo aventuré la posibilidad de que ese Cristo perteneciera incluso a un oratorio en la propia puerta. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el centro de la Mella, que es como un túnel, al final de todo hemos dejado vista dos lienzos de la antigua muralla del convento, que justo quedan ahí. Entonces, es un poco como un juego, ¿no? El Cristo vuelve a su lugar, a esa muralla donde él estuvo cerca en algún momento, y pienso que además merece un lugar especial, porque es una de las esculturas más importantes que tiene esta ciudad. Y creo que todo ese proyecto va también a girar un poco en que sea el protagonista de ese lugar. Otra de las obras que se tiene en mente, tras el cierre del albergue en Cova, se pretende hacer un centro de peregrinación en el kilómetro cero del Camino Inglés. ¿Por qué en este lugar? Bueno, el hecho de que Ferrol no tuviese un centro de recepción de peregrinos y de caminantes, creo que era una asignatura que había que tomársela un poco en serio. Entonces, como estábamos haciendo la obra que llevó María Lemos, de lo que sería la asociación de vecinos, pues María y yo hablamos, y dijimos, bueno, la parte baja creo que es un lugar perfecto, porque es el kilómetro cero. De hecho, estuve ayer allí mirando y está prácticamente terminado. Solamente falta poner las letras en fachada, que será Vía Compostela, es decir, Camino de Santiago en latín, y una obra tipo graffiti que va en el lateral. Un graffiti porque yo entiendo que es una de las pinturas más respetadas por la gente joven, los grafitis, y porque existen también artistas grafiteros que son buenos y es una obra más, es una obra secundaria. Y como esa parte va abierta al exterior, pues yo espero que sea una obra muy bonita, y espero que le guste a todo el mundo, y que sea respetada, y que no se pinte encima, porque realmente el graffiti es lo que tiene, pinta el muro, y el muro queda pintado y queda ahí. Se abre el centro, yo calculo la semana que viene, ponen, hacen el graffiti, yo calculo que la semana siguiente se abra. Momento en que, después de haberlo hablado también con el concejal de turismo, se va a compaginar un poco el centro de atención a peregrinos con un centro turístico. A fin de cuentas un peregrino es un caminante, y un caminante es una persona que va atenta a todo lo que ve a su alrededor. Y así se evitan los costes. Se evitan costes y además se da esa imagen de caminante interesado en ver todo lo que va observando a lo largo del camino. Es un poco, una idea quizá que un poco moderna, aunque no tanto, porque hace años el Camino de Santiago tenía, perdón, una delegación propia en la Junta, que era exclusivamente para el Camino de Santiago. Después se pasó a turismo, quedó un poco así como relegado, porque yo creo que funcionaba mucho mejor antes, cuando era una dirección general del Camino de Santiago, pero que ahora también está metido en turismo. Hay que quitarse ya la idea del peregrino que solamente hace el camino por motivos religiosos, porque no es cierto. Otro de los proyectos es el del mejor integral del Castillo San Felipe. De hecho, días atrás, mis compañeros en el informativo de aquí, de la televisión de Ferrol, salieron a la calle a preguntar a los ciudadanos qué le parecían. Y la idea de la mayor parte de ellos era que sí, que era necesario, porque era algo abandonado y que no se le estaba dando uso, pero lo que primaba también y les daba miedo es que fuera una obra que terminara como la plaza de España. No, no. Así que déjelo claro, porque es verdad que mucha gente dice, sí obras, pero si va a quedar como la plaza de España. Mira, en lo profesional soy especialista en patrimonio y de verdad que no se me va a ocurrir hacer nada que tenga especial notoriedad en el Castillo de San Felipe. Todo lo contrario. Desde el minuto cero mi idea es un respeto absoluto a lo que está construido y simplemente lo que pretendo es conservar el Castillo. Si recordáis, creo que fue la primera decisión que tomé. Creo que fueron dos decisiones cuando llegué al Consejo. La primera creo que fue cerrar el Castillo a la mitad por un peligro inminente cara a los visitantes y la segunda creo que fue devolverle el nombre al Ateneo Ferrolán y quitarlo de Concepción Arenal. El Castillo de San Felipe tiene un nivel de deterioro muy grande, muy grande. Un nivel de deterioro que no solamente está en cuanto a lo construido, sino también a todas las formaciones vegetales que han aparecido en sus muros. Y cuando tienes una construcción antigua, todo lo que ves creciendo en un muro, tienes que ver lo que está pasando detrás. Y lo que está pasando detrás es que se están deteriorando todas las formaciones arquitectónicas. Entonces lo primero que tienes que intervenir es en eso. Pero aparte de eso me encontré con eso, con determinados edificios que formaban parte y que había que intervenir ya. Por eso fue el tema del CIER. Se consolidó lo que sería la Casa del Gobernador, que mira hacia el mar. Se hicieron una serie de obras que ahora ya están hechas y ya está abierto. El siguiente paso fue intervenir en la Sala de Cureñas, que es un proyecto que ya está cerrado y yo espero que este año esté la obra terminada. Entendiendo que la Casa de Cureñas era un edificio magnífico para que fuese un centro más del Consello para todo tipo de actividades de carácter cultural y social, o bien de que te lo pide cualquier agrupación de personas para hacer algo concreto, pero siempre con unas condiciones muy estrictas. Las siguientes obras es donde estaban los vigilantes, que también yo espero que en un mes y medio ya estén allí de nuevo. Este era un edificio que tenía muchísimos problemas, que se intervino también en aquellas obras de urgencia y que ahora queda todavía todo lo que sería adecuar el interior, porque estaban en bastantes malas condiciones. ¿Estas obras para cuándo serían? Este año. Este verano se empezarían ya. Porque otra de las cosas es que la gente temía que empezaran las obras ahora este verano y redujera así la gente que fuera a visitarlo. No, 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 no van a ser ninguna de ellas. No se va a cerrar la mitad del castillo, como se hizo la vez anterior. Se va a convivir y yo quiero que la gente entienda que cuando se está conviviendo con eso es que están conviviendo con un castillo que está empezando a mantenerse en pie porque íbamos hacia una ruina. Estos días también se va a licitar la limpieza de toda la batería baja porque está en una situación deplorable, la maleza que está creciendo. Es decir, va a haber unas actuaciones, yo creo que para ser el primer año, que son muy importantes. Habida cuenta que llevamos años sin tener ninguna actuación en el castillo. Y tremendamente respetuosas por el castillo. No se va a hacer nada, pues ya digo, que influya algún tipo de notoriedad de la obra. Lo que se intenta es mantener el castillo como estaba, no solamente ahora, sino hace 100 años y consolidar todas sus infraestructuras, todas sus estructuras para evitar ruinas que no queremos nadie. Cambiando de tercio y ante las inminentes elecciones generales, usted vio el otro día el debate a cuatro. Sí. ¿Qué le pareció? Bueno, no me sorprendió. Creo que es lo que todos esperábamos ver. Fue un debate sorprendente. No hubo nada que llamase especialmente la atención. Yo vi un presidente clarísimo y tres candidatos. Y ese presidente entiendo que es Pedro Sánchez, ¿no? Pues entiendes perfectamente. Y en cuanto a la actitud del resto, ¿cómo la viste? ¿Les aprobarías? Bueno, yo bien. A ver, vamos a ver. Es que llevamos realmente en campaña muchos meses. Sí. Entonces, después de haber visto a todos ellos en diferentes debates y en diferentes medios de comunicación y con diferentes entrevistas de todo tipo, hombre, a mí fue un debate que no me sorprendió. A diferencia de otros debates, lo que llama la atención es que por primera vez se habló de pactos. Sí, pero ¿se resolvió algo al final o...? No, eso es que voy a preguntar yo. Sí, sí, sí. ¿Qué va a pasar al final? Porque mucha gente comenta que al final va a haber unas terceras elecciones. A ver, yo hablando de pactos, yo es que vi a Pedro Sánchez intentar pactar durante mucho tiempo y dije que no fue posible y realmente no fue posible, no por su mano tendida. Entonces, por eso digo que a mí no me sorprendió absolutamente nada el debate. Yo veo un presidente y tres candidatos, lógicamente no puedo decir otra cosa, estoy hablando de mi partido y es algo que tengo completamente claro. Entiendo que va a haber gobierno, es decir, yo no creo que este país se pueda permitir unas terceras elecciones. Creo que sí que va a haber gobierno, creo que todo el mundo le va a poner cabeza a todo esto. Y claro, lógicamente en campaña es una pregunta que a veces ningún partido quiere dar el paso y significarse. Yo creo que el día después de las elecciones, yo creo que se van a reunir, se van a hablar y desde luego sería importantísimo que los programas estuvieran encima de la mesa, con seriedad, cotejando unos con otros y estamos hablando de que no puede haber un gobierno con un solo partido, con mayoría absoluta. La idea es que si no llegaron a un acuerdo anteriormente, ¿por qué van a llegar ahora? Bueno, van a llegar ahora porque no han llegado a un acuerdo anteriormente, porque todos sabemos y todos saben que no nos podemos permitir estar sin gobierno otra vez. Entre otras cosas, porque ese tiempo en que hubo un gobierno provisional, este gobierno provisional ha tomado unas decisiones que todos nos hemos extrañado muchísimo que un gobierno provisional sea capaz de hacerlo y han sido decisiones algunas que han sido totalmente negativas. Que le pregunten en Pontevedra con el tema de ENCE si entienden que un gobierno provisional puede hacer eso. Que nos pregunten a nosotros si un gobierno provisional puede tomar la decisión del tren por encima de la malata. Es decir, un gobierno provisional no es un gobierno, o debería de ser un gobierno que gestionase lo urgente esperando que llegase otro gobierno. Ahora bien, si no gestiona lo urgente y toma medidas, y esas medidas, la mayor parte de los partidos, vamos a decir, de izquierdas, tienen claramente una idea acerca de que esa medida no es lo que quiere todo este conjunto de partidos, pues ya me parece que estamos en una situación con una deriva peligrosa y seria. Con lo cual, es una razón más para que no vuelva a haber un gobierno provisional. Esto hay que pararlo de alguna manera. Y para terminar, ¿por qué debería de ganar Pedro Sánchez? Porque tiene programa. Y porque tiene cambio en su programa. Y porque el Partido Socialista siempre ha sido el partido del cambio. No es que ahora se... o sí, o sea, nuestro eslogan es un sí por el cambio. Pero es que es un sí por el cambio que el Partido Socialista ha llevado a cabo a lo largo... Ya no voy a decir de toda su historia, que también, pero en este país todos sabemos quién ha estado en la sanidad, quién ha estado detrás de la educación, quién ha estado detrás de los servicios sociales, quién ha estado luchando cerrealmente por las pensiones. Y entonces, evidentemente, es un gobierno de cambio en ese sentido, pero un cambio arrastrado. Y hasta ahora, y eso es más cambio. Más cambio. No el cambio, sino más cambio todavía. La gente tiene memoria. Y yo entiendo que todos tenemos defectos. Yo la primera. Y es algo que, vamos, es inherente al ser humano. Todo el mundo se equivoca alguna vez. Lo importante es remontar, aprender y seguir en la línea esa inicial. Y la línea inicial es la del cambio. Y este país necesita un cambio, porque están sucediendo cosas verdaderamente graves, que no nos las podemos permitir. Y en favor lo sabemos bien. En favor lo sabemos bien, con un índice tan importante de paro. Gente que se le acaban las prestaciones, gente que se le acaba el risga, gente que no tiene absolutamente nada. Y todo eso hay que estar detrás de eso, porque no podemos dejar a las personas en la calle sin ningún tipo de cobertura. Y desde luego, el Partido Socialista sabe algo de esto. Por eso yo digo, programas encima de la mesa. Y yo estoy convencido que los programas de la izquierda, los programas de la izquierda, cotejados con el programa del Partido Socialista, no hay diferencias. Porque el Partido Socialista siempre ha estado ahí. Y todos sus programas se traducen en programas en otros partidos. Pero hay muy pocas novedades. Pero en cualquier caso, es mi partido. Entonces, no podría decir otra cosa. Sí, otra cosa. Pues nada, tendremos que esperar las elecciones del próximo domingo día 26. Y muchísimas gracias por venir esta tarde aquí a Espacio Abierto. Gracias a vosotros por invitarme. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Ya saben que nos pueden ver a través de nuestra página web en www.televisióndeferrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!